Esta vez en torre, recién venimos desde donde lo arde ya. Reverde, reverde. ¿Para qué no está? Se ve una chota, petosa. ¡Holi! ¡Soco! Mira la luna. A ver. ¡Oh! Ahí está la luna. ¡Oh no! ¡Qué hermoso! ¿Cómo lo está? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Gordero! ¡Qué hermoso! ¿Qué haces? ¡Eh, Chavero, gato! ¡Báñate! ¡Chavero, bañate! ¡Chaver, bañate! ¡Papija! ¡Drogado, querido! ¡Pensando, papilla! ¡Loco, vayanse a dormir! ¡Qué hermoso! ¡Eh, Néstor, grato, Chavero! ¡Quién, pudo además! ¡Guba, quiera! ¡Me lo recono! ¡Ey, quiera! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!